El PSC y el PSC chocan por la crisis catalana, no habrá gobierno de concentración. El PSC y el PSC. Es razonable formar un gobern de concentración con todos los grupos del parlamento, un ejecutivo con independentistas y socialistas de amplio espectro. Eso sí, añadió que la iniciativa la deben tomar los independentistas porque suman mayoría absoluta, informa Europa Press. Las fuentes oficiales del PSOE, sin embargo, rechazan esa idea y le restaron importancia, asegurando que no es una propuesta del PSC, sino la respuesta de Miquel Iceta a un periodista. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió ayer en su rechazo a un gabinete con socialistas e independentistas, el independentismo es insolidario y excluyente, dijo Rotunda en rueda de prensa, no vamos a apoyar a ningún candidato independentista. ¿Qué pasa si el PSOE y el PSOE y el PSOE? Lastra aseguró que los socialistas nunca van a apoyar a algún candidato independentista. Ese es el punto de acuerdo entre los dos partidos, como destacaron tanto Fuentes de Ferraz como del PSC, ambas formaciones están de acuerdo en que no debe haber un presidente independentista. De hecho, Pedro Sánchez y Miquel Iceta hablan cada día y su grado de coincidencia suele ser alto, según Fuentes próximas a los dos. Eso sí, Fuentes de Ferraz consideran que Iceta ya se equivocó en la pasada campaña electoral tratando de acercarse demasiado a los nacionalistas catalanes. Y añadieron que su estrategia fracasó, ya que solo consiguió subir un escaño sobre el resultado de 2015, que había sido el peor de la historia del PSC. Ayer, Iceta explicó en rueda de prensa en Barcelona que estaría abierto un gobierno de concentración para hacer frente a la situación excepcional de Cataluña, aunque reconoció que es difícil. Los gobiernos de concentración son para situaciones excepcionales y no se me ocurre otra situación más excepcional que esta. Por tanto, habría esta posibilidad, respondió al ser preguntado por esta opción. Iceta pidió explorar soluciones que quizás en una situación normal nadie contemplaría, pero afirmó acto seguido que esta posibilidad no se discutió ayer en la ejecutiva del PSC y que el clima político no parece favorable a esta posibilidad. Ya la semana pasada en el pleno de investidura, Iceta abogó por acercar posiciones y buscar amplísimas mayorías que rompan los dos bloques actuales, independentistas y constitucionalistas, con Podemos en tierra de nadie. Iceta consideró razonable que se forme un gobierno de concentración con todos los grupos del Parlamento. Ayer la Astra, sin embargo, solo contempló una posibilidad. En su opinión, la mayoría independentista tiene que buscar un candidato viable para acabar con lo que está ocurriendo en Cataluña. Fuentes de ambas direcciones minimizaron las diferencias y afirmaron estar de acuerdo en lo fundamental. Además, desde la cúpula del PSC afirmaron que esta posibilidad de un gobierno de concentración es de casi imposible configuración ayer mismo fue rechazada por Esquerra Republicana. Pero añadieron que si se quiere arreglar esto de verdad algún día habrá que pensar en ir disolviendo los bloques. Desde el PSC aseguraron que su nivel de coordinación con la dirección socialista de Madrid sigue siendo muy importante. ¡ heartth milli hasta que! uth Kentucky 8 8 9 9 3 10 13 marathon !